Ok Nate, vamos a tener en cuenta, te vas a quedar aquí y yo voy a ir a bajar, vas a estar pendiente de que no haya nadie a mi alrededor, ¿vale? Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo es todo? Bueno, estamos aquí con un nuevo video para nuestro canal y esta vez tenemos como hacer una Winchester 1898 de papel. Y entonces, aquí están sus queridos materiales sin cortar más tiempo, diría yo que empecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!